Eduardo González Soy el maestro de pintura de aquí, de la Casa Agua Azul Lo que estamos haciendo el día de hoy es inaugurar el mural Está expresado en lo que es Nezahualcóyot Trae el poema de Nezahualcóyot en Aguatu Y representando lo que es la vida y la muerte Que vendrían siendo una jolote mamá, una jolote bebé En un animal que está en peligro de extinción Matar la ignorancia Porque mucha gente no sabe que es una jolote Representar la cultura de México Somos aproximadamente 10 alumnos 8 personas las que iniciamos Bueno, hicimos el mural en 4 semanas, un mes Lo que aquí hice fue cuidar más que nada la seguridad física El que no se lastimaran, ellos no podían subir a la escalera Tenían prohibido subir a la escalera Solo hicieron de lo que es la parte de la piedra, los volcanes, para abajo Y de ahí para arriba lo hicimos Lo que buscamos aquí es enseñarles a la gente de la tercera edad Que no son un mueble o una carga más Sino que son personas talentosas Las que todavía hay más madera que seguir trabajando Lo que buscamos es representar eso Los sentimientos, esas emociones que viven al día Que la familia a veces los tiene olvidados Pues obviamente ahorita los alumnos se concentren En que pues no nada más están en bordar, usar hilo o usar agujas Sino que pueden usar pinceles e imaginación Ellos puedan expresar lo que tienen en el corazón Esto de la pintura no es barato Y pues la gente que sigue conmigo es gente que ha dedicado tiempo, dinero y esfuerzo Y que sabe valorar lo que están haciendo hoy en día Nosotros representamos más que nada lo cultural Esta sería nuestra cuarta exposición Ya estamos en óleo Se empiezan por la técnica de lápiz Se continúa con lápices de colores de madera Se continúa por pastel y óleo Y finalmente acuarela Nosotros necesitamos más que nada el apoyo Tanto como de las familias de mis alumnos Tanto como de la gente que trabaja aquí en el DIF Esto trae más experiencia Trae pues una vida detrás de cada pincelada Entonces lo que queremos representar es eso Que no solamente es pintura lo que ven aquí Si no son sentimientos y arte Aquí lo único que van a recibir es un sí puedo No es bienvenido un no puedo Pues que también la gente que quiera asistir se quite ese chip De que pues yo como no sé dibujar No conozco Aquí tengo alumnos que no sabían ni siquiera lo que era un trazo, un boceto Es importante que en el momento que nosotros podamos presumir esto La gente los conozca Y así podemos nosotros tomar de esa fuerza que ustedes nos conectan Para poder salir adelante Y que veamos que no hay momentos para demostrarle a la gente que podemos ser dibujos ¿No? A la edad que ustedes tienen Realmente es un orgullo para nosotros Que ustedes pudieran hacer estas maravillas Y ahora nosotros se las presumiremos al mundo Y que tenemos gente tan maravillosa como ustedes Que a pesar de la edad que tienen Son capaces de hacer estas cosas tan bonitas Y muchas cosas más Que es el organizarse Cada que hay un evento aquí yo me sorprendo Porque la manera de organización de todos ustedes Y por supuesto de los compañeros que nos apoyan Es increíble porque ustedes han podido mover la casita Y hacer de ella lo que es en este momento Mis clases son martes y jueves de 9 a 11 de la mañana Mi nombre es Eduardo González He egresado del Centro Cultural Issste Una persona que odia las injusticias Que sabe valorar el trabajo de los demás Me apasiona lo que hago Me gusta mucho lo que hago Y a veces egoístamente me olvido de mis seres queridos De los seres que también están atrás de mí De lo que representa esa gente para mí Y que pues obviamente No lo hago con esa intención